Yo nunca, nunca he hecho el delicioso en la cama de mis papás o de mi mamá. Oiga, ¿qué preferiría? ¿Que no tenga hijos que sean maricón? ¿Cuál es la frase que más repite con Ismael cuando le manda la mierda? Dígale, dígale sin censura. Le digo chup, chándate a la verga. A mí no me voy a venir con vergas a meterme a cambiar. O sea, ¿qué quiere hacer usted de mí? Capaz que quiere abusar de mí. No, no, no. Con los hijos sentidos, ¿qué le pasa? ¿Usted tiene pareja ahora mismo? Yo, sí. ¿Qué pasa? Es que siempre es así. Apurese, mami, ve que estamos llegando a otras salas. Pero si vos me estás diciendo, ya estoy media hora ahí en el terminal. Pero apure, apure, usted siempre es así, ya me empieza a tratar mal. Pero ya, ¿por qué siempre me trata mal? ¿Dónde chucha es? No sé, pues yo también, yo de quito seré. Estamos aquí en la ronda, dice que es. ¿La ronda qué? ¿Qué ronda qué es? ¿Van a jugar a la ronda qué chucha es? Aquí creo que es, mami. Pero ya déjeme de tratar mal, ya, ya. A ver, la tres nueve, qué rápido. Oye, ñañito, ¿crees que sí van a venir los invitados? Pero imagínate, dos horas, ñañito. Qué bestia. Polito, alzamos, alzamos nomás todo. Nos va a tocar ir a tomar nosotros a la casa. ¿Y qué es esto? ¿Dónde metes? Espera, es que tenemos una entrevista, le estoy diciendo. Vea, ya tranquilizarás, vea. Pero muévete rápido, si tenías que hacer los dosis de la mañana, te necesito levantar. ¿Y qué es esto que me echas acá? ¿Qué es esto? ¿Qué son estos viejos? No, 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 no. No me da que ver más. ¿Y qué quieres que haga? ¡Siete! Bienvenido, hermano. ¿Qué tal, ñañito? Casi no llegas, hermano. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Oigan, primero que nada, bienvenidos a Entre Tragos. Un capítulo más, pero no lo vamos a tomar como un capítulo más. Es un capítulo de adeveras. De estos que saben llamarse Premium. Porque tenemos a los mejores. Nos quedan tres capítulos por estrenar. Y obviamente tenemos que recibirla a usted Mi bella dama con whisky Por ahí nos contaron que a usted le gustaba el whisky Usted me está diciendo entre tragos O sea que es aquí una bebida Que es aquí un centro No le contarías lo que vamos a hacer No, 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 no sé qué es esto Mira, nosotros vamos a hacer una entrevista Y usted nos va a ayudar respondiendo Y vamos a ir Es una conversa en donde vamos a ir tomando poco a poco Usted le aprueba que toma Ismael No, ay no Discúlpeme, le piso el pescozo Y esos son los problemas que tengo Ay chucha, vas a coger y mi delante Vas a tomar, que estás loco, que estás No hablarías de eso Pero voy a tomar la entrevista ¿Cómo vas a pensar Ismael a coger? Siempre es lo que más te controles de esas cosas Pues le digo, era de que me digas Era de que me digas chucha Podemos seguir Bueno, entre tragos No nos vamos a amargar el día de hoy Por favor Señor productor Pásenme unos vasitos Que esto se va a poner bueno Tranquilos Los problemas los dejamos a un lado Siéntese ahí Póngalos canguiles Que esto se va a poner bueno el día de hoy Tenemos a un gran invitado Ismael Sánchez Más conocido ¿Cómo? ¿Cómo le conocen a usted en TikTok? Como Ismael pues Pero ¿Cómo le dicen? El loco de las bromas Ah, el bromas El bromas El chico de bromas ¿Y a su mami cómo le dicen? No, no le dicen nada Ok, bueno Vamos, tenemos tres vasitos por acá Este es para usted Hoy no se me va a poner relajosa Tranquilo Nos vamos a tranquilizar Porque ya tenemos un señor programa Ok Acomódese Siéntese bonito Y bueno Ismael Vamos a hablar primero De tus inicios ¿Cómo comenzaste en redes sociales? ¿De qué? ¿De dónde nació? Comenzar a hacer bromas a tu mamá Ah, ok Bueno yo Mi mamá siempre ha sido de un genio Así la verdad Fuerte, fuerte Ya nos dimos cuenta ya Entonces en vez de Ya cabrón, hable bien De sentirme mal De que oh Mi mami no me apoya O chuta Ve cómo me trata Mi mamá no me quiere Y que voy al psicólogo Mejor trate de sacarle provecho Pues y así como que Pero qué mejor psicólogo Que tu mamá Dos cuetazos Y ahí está el psicólogo Bien Como le digo Para mí bastante difícil Hasta ahorita mismo Que me trae Me hace cosas De que Yo no comparto Esto de las Cosas que hace De las bromas que hace Me ha costado Muchísimo Hasta incluso hasta el momento Y menos que esté tomando Peor que esté tomando Discúlpeme No, 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 no Esa ni para nada Tampoco pero Él alguna vez llegó Me acuerdo a las A la una de la mañana A la casa Una sola vez Atrás de la puerta Le esperé como un palo Y sóplame Oiga, oiga Aquí me falté Antes le voy a interrumpir ¿Usted ha sacado los diablos De alguna botella? No, no sé Cómo es eso ¿Cómo sacaría usted Los diablos de la OEA? Nos faltó sacar Los diablos Por favor Los diablos Ok Ahora sí podemos Seguir con la entrevista La bestia chucha Experto Ya valió Madre Ya ve Sacar los diablos Eso ha venido Aprender a quito Hágame 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 Perdón Quiero también Aprender a sacar Los diablos O te saco los diablos A vos chucha Así era No Pero así ha sabido Usted también No, no Yo le rascó Ah Eso es sabido Es lo único Que yo aprendí A raspar Ok Bueno Ya estamos Comenzando Entre tragos Queremos dar Gracias a nuestros Amigos de Cartago El día de hoy Nos brindaron Whisky Porque obviamente Tenemos unos Invitados De calidad Los más Sonados Del momento Claro que sí No podía faltar Entre tragos Yo quería decirles A ustedes Sabíamos que no Les habíamos subido Contenido Y hace algún tiempo Por ahí estuvo La producción Loca Ya me querían matar Que pasa Que no he subido Entre tragos Pero aquí estamos Nos vamos de largo Comenten aquí abajo Que invitado Quieren tener Y continuamos Con esta Linda entrevista Que aún recién empieza Bueno cuéntenos Usted un poco ¿Cuál es su nombre? A las personas Que no le conocen Bueno mi nombre Mi nombre es Estela Reynoso Mamá de Ismael Sánchez Ya Estoy aquí Ya sin que me haya dicho Cómo es Qué es Pero tenga la bondad Póngame Ok Ya pues que le trae Por favor Ok listo Probemos Cuénteme Cuénteme usted Se le hizo difícil Ver que Ismael Comenzaba En redes sociales Por ahí Que hacía bromas La primera broma ¿Cómo la tomó? Muy tremendo Muy fatal No lo podía creer Fue de la blusa blanca Recuerda Ay sí Fue eso de la blusa blanca Yo apurada Cuéntenos Cuéntenos Ay no no ¿Qué procedió? Estábamos Estábamos Con esto de la pandemia Ok Y por ahí Una amiguita se murió Una compañerita se murió Y estaba apurada Porque yo siempre vivo apurada Mi tiempo es Bastante Bien restringido Entonces Ismael Siempre es de las personas Que cuando está en casa Él me plancha Ya Entonces le digo a Ismael Por favor dame planchando Que estoy apuradísima Justo me iba con El pantalón negro Creo que era Y la blusa blanca Ok Cuando de pronto estás Apercibo A A A quemado Ya Aguantá Yo regreso a ver Y algo Algo se fue a hacer Algo le mandé a hacer No recuerdo bien Cuando yo que regreso a ver Quemada la blusa Hijo de tu madre Díganos Aquí estamos sin censura Ay chano Diosito lindo Le acabé Le acabé Por mí Por mí O sea Hasta me daba ganas De cogerle la ropa Y decirle que es elario A mí cuando me sude Las giras a la cabeza Discúlpeme Yo le mando Como decía Discúlpeme a la verga Ya Para mí Me hace unas cosas Ya planeaste Todo eso antes de ¿Sabías cómo iba a reaccionar? O sea Claro Yo ya sabía que mi mamá Me iba a insultar Así ¿Por qué llamas así? Mi mamá decía Entonces dije Vamos a ver Cómo Si es que se nos van De las manos O cómo reacciona Ya Entonces Para mí Yo me puse a llorar Ya Y que afuera ya Me llamaba mi amiga Que fue Estela Que ya vámonos Y ese rato Y yo me puse a llorar Salud Salud ¿Cómo vas a pensar hijo? ¿Puedo poner salud? No hijo ¿Qué estás loco? Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Aquí quiero recalcar Que es la primera vez Que vamos a tomar ¿Cómo? No, no, no No estás mal Yo siempre te he dicho Mamá, papá Hijo Nada de tomadas Haz el favor Y el respeto Salud Ah muy bien Muy bien Hijo de puta No salgo Perdón Tranquila Perdón Puta No sabes lo que te espera En mi casa Si te da duro Hasta ahorita Yo no Yo no De hecho Discúlpeme Él está acá En Quito Ok Viene En contra de mi voluntad Viene a hacer estas cosas A mí me cuesta muchísimo A mí me gusta Esto de ser influencia Me gusta O sea Sabe que mejor Ya me estoy dando Así al dolor Al menos cuando me hace Estas bromas Cuando estaba en Ambato Yo ya estaba Ya más Ojo Cuando salió El del colegio Usted pensó Que se iba a dedicar A ser huevadas La verdad Las cosas como son Eso La palabra exacta Yo siempre tengo La La verga en mi boca Venga nomás Tranquila Que aquí no es censura Qué bestia Oiga Yo sí que Lloraba Yo lloré Esto me cuesta bastante Ya Me cuesta Le puse psicólogo Ya Le pasé por tres psicólogos ¿Usted o Ismael? No, no, no A Ismael Ya Y sabe que me dijo el psicólogo Que el psicólogo Tengo que ponerme yo Porque yo tengo que aceptar Lo que el señor quiere Ya Oiga Qué difícil Y hasta ahora Sí se me hace bastante difícil Bueno Yo trato de ¿Cómo le digo? De controlarle a Ismael De aprobar De aceptar Lo que Lo que él ahora Hace Lo que Veo que está haciendo Pero No me gusta Por ejemplo Cuando yo le llamo por teléfono Y no me contesta Yo suelo Llamarle el fin de semana Pobre desgraciado Hijo de puta Que no me contesta No sabrá qué pasa Solo en farsa Ah no hable huevadas No, perdónenme El día en que yo le siga Y le encuentre No arrastre ese rato Chucha yo le arrastro Yo me declaro loca Rapidísimo, rapidísimo Yo vi un video por ahí Estaba circulando en TikTok No sé si lo subió Ismael Lo subió otra productora Estaban No sé Me atrevo a decir Estaban En un chongo O en una Ay no Cuéntelo rapidísimo Para poder Seguir haciendo Mire Él tiene El señor Este manejador O así Ya le ha dado Yo le dije Al señor Y a la señora Muy bien Le he conversado Y llorando Y todo eso Él nunca ha salido de casa Ya Ha estado siempre en casa Nunca se ha pasado De 12 de la noche Una de la mañana Si no No seguido Porque yo si soy Perdónenme Así como le he dicho yo Hasta el día en que yo cierre los ojos Yo he de ser tu sombra Y hasta después de muerta Te jalo de las patas Y te jalo hasta del huevo No mames Es que donde me den Querer coger mujer Pones guaguas Y pones guaguas No No quiero ser abuelita No Todavía no Todavía De él no De él ¿Cuántos hijos son? Tengo 10 ¿10 hijos? No Sí Sí Tengo 10 ¿Tú eres el menor? Sí Oye Nunca antes Nunca antes Habían dicho esto ¿No? 10 hijos Él es el menor Sí Joder madre ¿Qué le parece? Por esa razón Antes no había televisión Ya No había en qué ocuparse Entonces Dale haciendo guaguas Dale haciendo guaguas Entonces Pero lindo el papá Entonces No me cuente Vamos a la siguiente Seguida de entretrados Esto se va a poner bueno Estamos calentando Oiga Ismael Por ahí me dice Abre un poquito Que sea Ya le vamos a hacer hablar Aquí la mamá Nos va a contar Cómo ha sido Ismael Antes del colegio Cómo es ahora Que está creando videos Vamos al siguiente segmento Que no puede faltar En este programa Que es el Yo Nunca Nunca Interesadas En trabajar con Ismael Escriban aquí Esto Le probé Esta Fuerte No hay agüita Alguna cosa En todo caso Me vea bonito Que vea Qué fuerte esto Oye Neta me lo juras Perdóname la ignorancia ¿Usted con qué toma el whisky? Si es que hay un sorbete ¿Sorbete? Ajá No, no, no No, no No, no Aquí hay agüita Por si es que estamos fuertes Vamos al siguiente segmento Que es el Yo Nunca Nunca Estamos de vuelta En Entre Tragos Con Ismael Sánchez Su mamá ¿Cómo le podemos decir ahorita? ¿Cómo le digo? ¿La mamá de Ismael? ¿O algún nombre en específico? Señora Estela La señora Estela Estamos de vuelta En Entre Tragos Y vamos ahora sí Con el Yo Nunca Nunca Ok Y dice por aquí Salud Quiero antes Salud Salud Agradecer a mis panitas de Cartago Y claro que sí A mis panitas del Candil de la Ronda Por este hermoso lugar Vengan nomás a chumarse Aquí en la Ronda Quito, Ecuador Vamos por ahí El Candil Plus Claro que sí Y por acá dice Yo Nunca Nunca Despacito Vea ¿Cómo vamos a hacer eso? Ha sido rico Ha sido la primera vez que pruebo este Cartago Ha sido ¿Sí? Bien rico Ok Le explico Yo Nunca Nunca Aquí vamos a tratar de responder Respondemos Si respondemos No No tomamos el shot Si no nos toca tomarnos completito ¿Sí? Ok Listo ¿Entendiste cómo va la dinámica? Listo La primera es Yo Nunca Nunca Le he dado una paliza A mi hijo Cuando él se ha portado bien Nunca le Nunca le he dado una paliza Pero sí le ha dado por ahí ¿Cómo que nunca le he dado una paliza? Cuando te has portado bien Entiéndeme No me vive puteando usted Ah Entonces por eso te digo Entiéndelo Cuando te has portado bien Cuando me has hecho caso Porque parece Ay eso también quiero hacerle Verle el oído Ya Me parece que él Algo Algo le falla La auditiva No se baña No se No se Y hasta vea Le he mandado así Que hacen huecos A ver que escuche Porque madre mía Escucha No haces caso Es que a veces no es culpa Usted dice una cosa ¿Y qué crees que es lo más que fallas Y no haces caso a tu mamá? Yo creo que soy muy despistado No lo sé Tú dime ¿Despistado? Sí, eso sí Soy como despistado Porque a veces mi mamá Me manda a hacer una cosa Y no te ha pasado que te olvidas En el camino No Sí, sí, sí A mí sí me pasa siempre Entonces eso Por eso mi mamá se cabrea Así ¿Y por qué no me levanto temprano? Esas son unas de las dos cosas Así es Esas son de las dos cosas Y algo en lo que diga Puta en esto Siempre me falla Verá Bueno yo tengo mi negocio ¿No? Mi trabajo Y le digo Verás Ismael Ándate donde tal persona Le entregas esta roba de arroz Y le vienes cobrando A tal culano de tal Que está en tal mercado Y todo eso Viene Mami Ya le entregue la roba de arroz Ah bueno Y le fuiste a cobrar A tal persona que le llame Y regresa Qué hijo de puta Diosito lindo Es que me olvido pues mami Usted sabe que a veces Son muchas cosas Ismael A veces dice usted A veces dice usted azúcar Y más acido de arroz Oye, oye Despacio cerebrito No O sea es bien despistado Le está queriendo decir Que es usted la que se equivoca No, no, no Es bien despistado Y no, no, no Eso sí Él viene bravísimo Ya Oiga pero dice Yo no voy a estar haciendo ¿Qué cree usted que soy? Pues a mí no me va a estar mandando Porque o sea Ya me enoja Porque yo bueno Mi tiempo ya le digo Es bastante copado Soy una mujer muy Muy activa Y que me gusta cumplir Con mi trabajo A veces le digo a Ismael Dame trayendo por favor Dame comprando Estoy haciendo quimbolitos Dame trayendo una cubeta de huevos Una funda de azúcar Y bueno lo que necesito Porque a veces no está En mis manos Algo falta ¿No? Regresa Regresa Yo pienso que ya viene trayendo Y que estoy apurada Mami ¿Qué nomás me dijiste? Ay hijo de la badante puta Le digo Pensar correcto es lo que hago No eso sí pasa de verdad Es que sí Oye pero De verdad No puedes anotarle Por ahí un mensaje O sea Últimamente ya estoy anotando Ya porque O sea es de más De más Es de más Y ese es el problema Es que tampoco es fácil Porque digamos Mi mamá No así pasa en putada Siempre Es que ese es mi problema Le digo Verás Ismael Mañana tenemos que hacer Entregar esto Tengo que ir a entregar A veces hago platos Que me llaman Hago quimbolitos Hago humitas Verás tenemos que ¿La ciudad de Ambato? Sí Ponte pilas Si estás en la ciudad de Ambato Ya sabes Sí Números de contacto Aquí abajo Le vamos a dejar Ponte pilas para pedidos Entonces Imagínese Yo le estoy diciendo a Ismael Por favor Ismael Dame Levántate rápido Ya Ismaelito Nada Ismaelito Siempre cuando estoy con amor Le digo a Ismaelito Ya Nada Ya me voy al mercado Te quedas hasta tarde Hasta tarde durmiendo Me voy al mercado Entrega mis cosas Porque tengo que entregar Por ahí en un mercado Por aquí Regreso Yo tengo mis conejos Mis gallinas y todo eso Subo a dar de comer Ismael ¿Cuándo es hasta tarde? Según usted ¿Qué tiempo? 10 de la mañana Eso es muy difícil ¿Hasta qué hora te levantas tú? Depende Cuando es Hay que ir a trabajar 6 de la mañana No, no, no Todos los días Imagínese 10 de la mañana Mi mamá tiene una enfermedad No, de mi mamá O sea, esto es Ahora soy enferma Es que a las 5 de la mañana Se levanta usted Usted no puede dormir No, no, no Bueno, yo toda la vida Tiene un relojito Sí soy enferma Qué agradable sujeto Pero yo soy enferma del deporte Ok Toda la vida es mi deporte Ya Eso que ahora me han prohibido un poco Pero sin embargo Yo a las 4 y media de la mañana Ya estoy abriendo mis ojitos 5 de la mañana Ya salgo de mi casa a hacer deporte A caminar A trotar A hacer ejercicio Pero siempre se activa Yo estoy activo Ok, vamos con la siguiente pregunta Que dice Yo nunca, nunca Me he peleado Con un creador de contenido Yo nunca, nunca Me he peleado Vamos a seguir siguiendo Por acá el cartaguito Yo les tengo una sorpresa También aquí Gracias a mis panitas del candil Ya les voy a ir mostrando ¿A usted le cae mal A algún creador de contenido? Oiga Usted uno que ha visto Por ahí Ha dicho Chucha Este mismo mismo no Claro, así Este lomo creído Si quiere puede decir nombres O si no quiere decir nombres Puede tomarse Eso O no Claro Ah no, yo preferible me tomo Muchas gracias ¿Qué habilidad señor? Ah, listo Yo también ¿Usted también se toma? Ya puta Vamos un mano a mano A mí me respetas Yo te he dicho Ismael Cuando ha habido alguna fiesta en casa ¿Yo qué te he dicho? Yo Hasta el día de hoy A mis hijos Nunca les prohíbo Que estemos Un mano a mano Ya En esta vez Ya me tomé unita Me piqué Soy la única que Aquí Converso con los jóvenes Y todo eso ¿Sí? Por favor Salud Salud, salud Tomamos todos Y por acá dice Yo nunca, nunca Oiga Esto está picante Oiga Es más a mí ya me picó Me gusta Me gusta Me gusta producción Pero Suavecito Oiga Sí Suavecito Gracias Yo que no le hago Nomás ya suavecito Gracias a mis panitas de cartago Oiga Usted Antes de De entrar a la pregunta ¿Usted tiene pareja ahora mismo? Yo Sí Sí ¿Sí tiene pareja? Sí Ok Nos van Qué galán Eh Usted ¿Qué hiciste eso? ¿De dónde? Sí sabes que es tener una pareja Una cosa es enamorada Una cosa es novio Y otra pareja Es ya vivir Convivir Pero es que no sabría usted Que los pines de semana Por eso no contesta Ah ya sé de él No chucha Oye Hablarásme clarito Ismael Yo te dije Hijo de puta Perdóneme Discúlpeme Verás hijo de puta Yo te dije Si vienes acá Quito No me salgas con la puñalada Por la espalda Que vas a conseguir mujer No yo soy maricón Fue puta Hijo de puta De ver O sea por esas Es resabiado Y responde huevadas Que me habla Que Dios decir Oiga ¿Qué preferiría? Que no tenga hijos O que sea maricón Las dos cosas Que no En todo caso ¿A qué güey? O sea ¿Sabe por qué me voy? Porque O sea que ¿Qué le va? Y le digo Él es hombre Y tiene que mantener A la mujer Oye yo Una frase muy Muy célebre De usted Y vamos a ponerla Por aquí En cualquier lado De la pantalla Que usted decía Cuando usted vea un culo Escúpale Y hágase para atrás Dígale ¿Cómo es la frase? Y yo siempre le he dicho Y toda la vida me disculpa Así sea Así sea grosero Al menos Guambitos Guaguitos Cocos Que como yo le tengo A mi hijo Cocos Ok Aquí vamos a descubrir Muchas cosas ¿Qué? ¿Estás retándome? Sí Chuta en esta edad Si no tiene Con qué mantener A una mujer Porque el hombre Es el llamado A mantener Siempre le he dicho eso La mujer Las mujeres Trabajamos Porque queremos El hombre Es el que tiene Que mantenerle Dale de comer Peor aún Hacer hijos Midiéndose Tienes que ver Y si no Como le he dicho Verás Ismael A tu edad Así veas un culo Que te den bandeja de oro O sea culo de oro O sea culo fino Lo que sea Te pongo una bandeja así De coge Amárrate para atrás Y así te digan Maricón Andate saliendo Guagua Yo te he dicho Ismael Muchas de las veces Yo no he tenido esa oportunidad De hablar de hombre a hombre Pero yo te he dicho En el colegio Te han dicho Mi persona Tener relaciones sexuales ¿Qué sale? ¿Seme? El producto Ah El hombre ¿Qué le sale? Guau No, no, no ¿Cómo te vas a ver Guagua? Guagua ¿Me quieres ver La cara de estúpida? Si no Pito pendeja Estoy variando El cuerpo Guagua O sea ¿Qué me vas a decir? No, no Me equivoqué Lo que dijo el señor A una mujer Producto de eso De tener relaciones ¿Qué sale? Un hijo Y un hijo Es una responsabilidad Escucharán Un hijo Es una responsabilidad Jóvenes Oiga Por aquí dice Yo nunca Nunca Me he Divorciado De mi pareja Cuéntenos De esa Realidad ¿Puedes contarnos Un poquito Si es que está Divorciado De esta casa? Ok Le vamos a servir No importa Miren Bueno Me gusta Si tiene que Futear De la pie A la pa Dígale nomás Que aquí Muchas mujeres Se van a Identificar Como usted Cuéntenos Cuéntenos Un poquito De eso ¿Va a tomar? No Ok Yo nunca Nunca me he Divorciado De mi pareja Se han Divorciado De mi Ok Entonces Yo le digo Que tenga que decir Que yo no me Divorciado No No Pero porque Chuta Yo soy bien Adornada Mismo Ya Soy bastante Adornada O sea Usted nunca le dijo Ahí quedamos No Dijeron Ahí te quedas Ahí te quedas Eso se le llama Estrategia Pero sabe que Yo como mujer Así Como le he dicho A mi hijo Tengo una hijita También No No Tenemos que Sacudirnos Lo que pase Tenemos que Sacudirnos No está No está No está No está No dice Sacudirnos No ¿Qué es lo siguiente Pasa si amargurriado? Oiga No No O sea Eso vino a Aprender a Quinto Eso vino a Aprender a Quinto De Amato No vino así De Amato No vino así Imagínense Por ejemplo Ismael Sabe entenderse En la vida Tiene que Trabajar Porque si no Trabaja Y no Más viene Le hacen cachudo Como vecino Pero yo no Porque no Trabajaba No pues ¿Cómo le van a Poner los cachos? Oiga Y por más Que me esmerilo Por más Que me esmerilo Casi me queda No La señal Queda Ya Por más Que me esmerilo Me contaba Mi intriga es ¿No me cachó Usted O le contaba? O sea No le cachó Así Por ejemplo Le encuentran Al Ismael Como otra mujer Y resulta Que ha tenido Novia Y yo le encuentro Cerrado Le caché No le encontró No, no Yo sí Lo encontré Ya Si me imagino La sacada Del madre Que le da Al Ismael No me quiero Imaginar La sacada Del madre Yo Cuando le encontré Cuente De verdad Cuente Chuta Sírvase Sírvase Sí Por favor No me das En tus manos Yo no necesito En tus manos Ok Le entrego yo Venga por favor Sírvase Sírvase Bueno Salud 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 Me está gustando Esto que me están sacando Ya Las verdades Las verdades Y creo que me voy A desahogar Con ustedes Ok tranquila Que aquí estamos Entre tragos Para desahogarnos Pida nomás Lo que quiera Que aquí la vamos A complacer A usted Ismael Cuando yo he trabajado Esa ha sido Mi disponibilidad Ya Trabajar y trabajar Como Estúpida Segada En el trabajo Cuando le toco Un día le veo Que se bata Una tipa Del carro Y no Este carro Y no la tenía Que se Necesita Se No Se Pero Cuando el tipo Jokeó Y prendió El carro Se fue Y huyó Y se ¿Cuántos Cuántos Tienes Tienes Tenía? Poguito Pío Tienes Tocó ser Como dirían Aquí en Ecuador Taita Y mama Destrozada Yo pues ahí Cuando voy Siguiendole En el carro Yo también cojo Acelero Y me voy Ah también Se sabe manejar Claro Yo manejo Tráiler Burros Burros Todo manejo Burros Yo me monto Encima Y bueno Pues ahí fue Cuando Cuando le encontré Y como digo De esa relación Lo único que agradezco Lo más bonito Y lo más lindo Es Y que se parece al papá Vea Puta Si me dicen Pero yo no le veo nada Pero todo mundo Me dice Alguna vez Nomás vi una foto Que había estado Del padre Del padre Del padre La foto No, no, no Y vea Y sabe que Yo hago la cuenta Que jamás De siempre se fue Ya No se fue Él nunca se fue Él hasta el momento Vive aquí Porque vive este diablo aquí Este diablo está aquí Porque es la fiel El fiel De trato La misma Ya me perdí El rato Que él se fue En el carro ¿Ya le perdió La pisa usted Por completo? No, no O sea Si bueno Tuvimos problemas Como siempre Y todo eso Pero bueno Ahí se terminó todo Y comencé yo A tartabos Y rabos Que puta Yo había estado Ya metida A los cachos Bien bonito Desde cuando Y como siempre La mala de la película Es la mujer Porque no le daba No le sacaba a pasear Porque Pasó Entonces bueno Yo con Ismael Bueno Ismael Pasó un proceso Bastante difícil Bastante fuerte Hasta el momento Si hay momentos Que yo me acuerdo Porque siempre Que estar al frente Lo único Que doy gracias a Dios Siempre doy gracias A Dios De que Bueno Tengo mi hijo En eso si le agradezco Al señor Que me dio un hijo Que mi hijo es sano ¿A tu papá? Que me puso guagua No yo si le agradezco Chuta lindo guagua Lindo guagua O sea ya yendo Olvidándome de todo De todo De todo Que lindo guagua Lindo guagua Porque primeramente O sea es un Es un guagua Es un guagua sano Claro Como muchas de las veces Yo así me he puesto a llorar Digo chucha Este se va a él En mi casa Y mis hermanos Oye pero da gracias a Dios Es sano Es sano No es dañado No es así Puta problemas Que yo tenía en el colegio Ay que Ahí es cuando Ahí es cuando Y mire Al menos la primera vez Que se pintó el cabello Perdóneme Diosito Yo lloraba Le cogí De las mechas Le saqué Yo decía Que este guagua Sin querer ofender Sin querer ofender Este guagua me salió maricón Pensó que era maricón Sí O sea como digo Sin querer ofender No No tenemos nada Entonces no Nada Pero yo Según yo Chuta Te digo Le cogí Te parí Hombre Esos son huevos Le decían Yo me monté Encima de él Me ha hecho cosas Me ha hecho cosas Y mi carácter O sea como muchas veces Ha sido fuerte Que han podido Llevar las riendas O sea yo he visto Algo así Por ejemplo Ahorita que yo veo esto Así Alguna vez Le cuento No hace mucho Cuando he comenzado A hacer esto De los videos En la casa Y podía comenzar Estoy chumada Entonces Llega a la casa Yo siempre Atrás de él O sea yo soy De las personas De que Y eso Ismael Siempre se molesta Dice Mami Oiga ¿Qué le pasa? Porque Él me dice Que está entalado He sido de las personas Que soy bien desconfiada Entonces yo he cogido Por ejemplo Me dice que está En una reunión En una fiesta En algo de los compañeros Yo calladito Ya me voy Y me asomo Me asomo Ismael O sea ¿Qué está haciendo? No he sido De las personas Que me he dejado Siempre me ha venido Lo peor ¿Y usted no ha vacilado Por ahí con alguna prima? Con una prima Sí ¿Se ha vacilado Con una prima? Sí Con una prima Sí Pero no vacilado Solo Oye Puta muy hombre Estás puso Oye Ismael Ya déjate de Ves que hijo de puta Tiene de Oiga Esta pregunta Se relaciona Con lo que estamos Hablando aquí Dice Yo nunca Nunca He hecho el delicioso En la cama De mis papás O de mi mamá Salud ¿Va a tomar? ¿Eso significa Que sí lo has hecho? Salud No se sabe Puta yo hasta ahora Le tengo Que es coco Creo que es coco Ya con lo que está hablando No, no Ya no Oiga Cuando vimos por ahí Una broma que hizo La reacción que usted tuvo Que ya decía Que iba a ser abuelita ¿Qué se le pasó Por la mente ese rato? Veste concha De su madre De mi hijo Va a creer Yo siempre O sea Vivo en Ambato A mí no me gusta Quito Mi hija vive aquí años No me gusta Quito A mí me gusta mi trabajo Yo amo mi trabajo Porque esa me da De comer De vestir Y a Dios gracias Yo no dependo de nadie Nunca he dependido de nadie Entonces Justamente teníamos Un baldeo del mercado Porque trabajo en el mercado Y soy dirigente Y yo soy dirigente Dirigente de ahí Del mercado Entonces es la dura Yo soy la dura Yo soy chista Papá ya está Ok Alcaldes y todo Ay no, perdón A ti ya estamos diciendo Ya, entonces Cuando me llama por teléfono ¿Qué? Tomará Tomará, tomará Claro que sí Ya estoy coloradita Sí, sí, sí Y eso que ahorita Ya viene lo mejor ya Venga, tenga por aquí Y entonces Pero es la primera vez Que veo este, este, este licor Ese es de ron Es nuevo ¿Lo hemos probado? Sí ¿Este qué es? Ese es el whisky Whisky, whisky cartago Eso sí me gusta El whisky sí me gusta Sí, gracias a mis panitas Cuando ha habido oportunidades Así es el whisky Pero no, no le he probado Gracias a mis panitas de cartago Por el whisky del día de hoy Buenísimo Tienen que probarlo Oiga Tremendo, tremendo Para esas chumbas de mi familia Y que obviamente sean VIP Sáquese un whiskycito de cartago Para que nos va Oiga, y es súper económico Ya les voy a contar En cuanto está una botellita de esas Vea, estas cosas Puta, yo, yo le lanzo Para romper el hielo Oiga, ¿cómo? ¿Cuál es la frase Que más repite con Ismael Cuando le manda la mierda? Dígale, dígale Si censura Le digo Chukcha Ándate a la verga Chukcha, ándate a la Ok En este rato ¿Qué le dijera cuando ya hizo eso? Chukcha, oye No seas tan puerco Oye, yo le lanzo Tengo esa fea No hay pollo Tenemos un polio Quizás por el cual le hace el pollo Eso también era Ismael Déjase Yo tenía no Eso de que De que él A donde vaya Que va a quedar mal Ok, claro Y es feo Ya Se escucha feo A mí me ha pasado O sea, que veo una persona Al lado Absorbió la comida Y justo estábamos ahí conversando Estábamos conversando algo No me acuerdo que era Pero era algo así fuerte Algo de la aluvión era Ah, sí, de la aluvión De la aluvión Y asustadas Porque estábamos con miedo Y es miedo que Como dicen que viene el fin del mundo Y tantas cosas Asustadas cuando Ismael, tranquilízate ya Por favor Y no pone atención O sea, las cosas que se le dice Que pongan No pone atención Hijo Ah, no Pues Ay, se me ocurrió Boom El pollo Le dio con el pollo a la cabeza Y qué vergüenza O sea, a mí sinceramente Ya después me da vergüenza Pero este guambra ya Me coge Oiga, ¿y qué dice usted En los comentarios Que le ponen por ahí? Mucha gente me habla Ya Pero yo soy de las personas Es una persona Que vengo de negocios A mí me encantan las críticas Ya Me encantan Y eso le he dicho a Ismael El negocio En lo que sea Las críticas A mí me encantan Ok ¿Por qué? Porque eso me hace Que yo pueda mejor Pueda pulir Y seguir Adelante Entonces a mí no me duele Cuando A veces que hay contenidos Que Aunque no me gusta ver ¿No? Usted se anda viendo TikTok por ahí Me imagino No, a veces de Ismael No tengo tiempo Sinceramente no tengo tiempo Pero a mí no me gusta No No me gusta ver No me gusta ver Porque por ahí Oye Si alguien le presenta a alguien Como novia Usted acepta Yo no le acepto A ver Yéndole a realidad No Yéndole a realidad No ¿Por qué? No A ver por qué A ver Sí, sí Hablamos debate Hablamos debate A que yo sea Disueña y todo eso Pero yo tengo un corazón Muy noble Mal que me hable yo misma Pero Un corazón muy noble Pero no No le acepto eso a Ismael ¿Por qué? Porque es un compromiso Pero si le quisiera A la persona que le presente ¿O no? No, no, no A la persona que no me Que me presente O sea, yo aceptaría O sea, yo aceptaría O sea, suegra Si le está tan bonito No, no, no Yo no sirvo Para que venga mi nuera O que venga mi yerno Se siente ¿Qué fue? Veas suegra Veas Y que yo Apuradita Que tengo que ir a cocinar No No, no, no Mire que yo vivo cansada De trabajar De cocinar Aparte de eso Le voy a servir A la pinganilla esa Le voy a servir Le voy a servir A la pinganilla esa Niéguemelo Y no le guste O por ahí me salió El plato mojazo No le gustó Y que me venga Sergieros Váyase al diablo Yo le he dicho a Ismael No, diga Usted dijo una frase Yo tengo la verga en la boca Váyase a la verga Váyase a la verga Una Otra yo le he dicho al Ismael A mí no me vendrás A salir con tus huevadas De que ya tienes una pareja De que mamá Que le voy a traer a mi casa A vivir en mi casa Ok Y eso no le he aceptado Ni a mí No, no No, no No, no Tal vez A la sola ¿Cómo le permitió vivir El morir? Porque ella es mujer Ella es mujer Vos tienes huevos Vos tienes huevos Y tienes que saber Mantener a una mujer Te vas lejos A mi hermana si le da Terreno Casa Carro también le iba a dar Y a uno Le iba a dar Pero si es que me estudiaba Me sacaba el título Antes de casarse ¿Qué hubiese que dio usted Que estudie Ismael? Diga la verdad Chuta verá Este muchacho verá Porque No, es que Diga la verdad Verá Este muchacho siempre me decía Que quería seguir la policía Bueno, yo tengo de una familia De No, no, no Bien puestos de policías O sea Mi padre fue policía De esos policías bien puestos Yo tengo un hermano Igual que se retiró Que también Yo tengo a mi abuelo No como los de ahorita No como los de ahorita Ya Yo tengo a mi abuelito Igual Que también del ejército Ok Algún rato igual Yo quise ser policía Ok Lamentablemente ¿Qué hizo usted de policía? Puta, yo era una buena chapa Puta, se acabó la Puta, todo el mundo Yo era una buena chapa Pero No Salí siendo chapa Ya no me darán Ya no me dé Ya no me dé Ya no me dé Vamos un poquito más Con Ismael Nos dice por acá Ismael Yo nunca, nunca He engañado A mi novia En las últimas Tres semanas Yo nunca, nunca He engañado A mi novia Nunca he engañado En las últimas Tres semanas Nunca he engañado A mi novia Nunca en tu vida Eres de los de a de veras No me tiras Que dejes de ser hombre O sea, verás Yo antes Producción por ahí Cuéntanos, cuéntanos Sí, sí, cuéntanos Verás No, lo que pasa Es que verás Me dice que un hombre No se puede aguantar, loco Un hombre es un hombre La mujer siempre Tiene que hacerse respetar Bueno, ahí por ahí Ha pasado algunas cosas Con los hombres Que las infidelidades Pero mi mamá Siempre me ha dicho Que hay que ser leal Sí, eso yo siempre le he dicho Es feo Es feo una mujer Pienso que en el hombre También no O sea, que le dé todo Todo, todo Es que ahora son bien Pispitillas, loco O sea, uno no No se sabe Por si están contigo Es que son Esa está buena Esa está buena Y también tenemos Una pregunta para eso Y es para los dos Ismael nos dice Que él siempre es fiel Y toda la cosa Usted conoce a Bueno, la chica Que le hizo la broma a usted La negra Le conocen a ella ¿Le gustaría a usted La negra como no era? Bueno, a ver Soy de las personas Y esta pregunta La hacemos No la hizo producción Nos mandaron por ahí Nos dijeron Hágale esta pregunta Mire que Soy de las personas Y que a mi hija Y que a mi hija Igual también le he dicho O sea, yo no soy De las personas De que yo tengo Que escogerles Los novios Pero la mamá Siempre lo huele ¿O no? Verá, yo soy Yo soy Yo estoy algo ¿Usted es celosa O no es celosa? No No soy celosa Ismael siempre me confunde O sea, una cosa es que Yo no le acepte ahorita En la edad A alguien Puede tener sus vaciles Como se dice por allá ¿Por qué? Porque yo no quiero A Ismael A aceptarle aún Tal vez con una Con una pareja Cuando hablamos de vaciles Ismael puede tener relaciones No, tampoco Tampoco O sea, son las muchachitas Ya puede Pero él Como le he dicho a él ¿Por qué no puedo ver? O sea, de poder puedes Él también quiere tener como santo ¿Qué le pasa? De poder puedes Pero yo te he dicho Cógete Amárrate en la cabecita Le dicen los hombres Y amárrate para atrás ¿Por qué? Guagua De ahí, o sea Pero hay condón Pues vea Yo le decía Es tu problema que compres condón Lo que sea, no sé Pero a mí no me hables así No me hables así A mí me respetas A mí me respetas A mí no me hables así Yo te he dicho, Ismael Te he hablado morochamente Ya Lo que te entra Lo que le entra a una mujer ¿Qué es? En consecuencia ¿Qué sale? Un guagua ¿Estás dispuesto a mantener? ¿Estás seguro de que es tu hijo? Aparte de eso Las enfermedades venerias ¿Qué hay, Ismael? ¿Y si se te rompe el condón? ¿Qué vas a hacer? O sea, no culinas ¿Cómo se te rompió? Pero es que es la Ya no Tranquilo 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 No, no, disculpe Ven, pero no, no Gracias, Ismael La próxima yo te lanzo Mi cuenta te vas a dar Gracias Gracias, Ismael Hay unas preguntas también Que nos enviaron por ahí Y dice Ismael Sánchez Y escúchala con atención ¿Es verdad Que en Quito No comes? Eso sí es cierto Es la pura verdad Ok Vine La primera semana Chucha Y allá dándole papas Levántate Ismael Yo como le digo Soy bien madrugadora Ismael Ya está el desayuno Ismael Ya me voy Ya está el desayuno Ya está servido abajo Baja, Ismael No me hace caso Ahí es cuando Ve chucha de tu madre Baja Está servido Ay, ¿cómo voy a bajar? Regreso De lo que ya vengo Haciendo mis cosas Él como hombre Ha de estar al frente O sea, yo pensé De que mi hijo Hombre A mí no me importaba Ningún hijo ¿Cómo te dice tu mamá Para que vayas a comer? La verdad, la verdad Me decía Ya vengo a comer Mi hijo Yo también era los que Dormía hasta las once De la mañana Pero cuando quieres Una responsabilidad Ya es duro No, pero su mamacita Tal vez ha sabido Tener su trabajo Con una estabilidad Yo no sé O sea, ¿era estable tu mamá? Sí Bueno, literalmente Lo bueno Yo cuando estaba en el colegio Ya no era tan estable Obviamente también Que mamá No te decía Ven a comer Ya se cabreaban Quitaba la sábana Chucha, ya ven a comer Ya pues te estoy llamando O sea, obviamente A mí se le metió Pero cada cuánto ¿Siempre? Problema, no, no, no Todos los días es así mi mamá Él es todos los días lo mismo Ya Se pone candado Al menos al principio Cuando se Comenzó a ponerse ¿Por qué se pondrá candado? Oiga ¿Por qué? Hay algo que pasa Ay, no Decía Todas las chapas dañadas De la casa ¿Por qué será? Yo ¿Sabe por qué? Me voy a coger Che Abre chuchas Abre chuchas Abre chuchas Abre chuchas O sea, usted no se mire Yo ya le cogía Y ahí cogía Del cuarto de él Una que se me venía ¿Qué está haciendo este hombre Ahí metido? Les juro que yo entraba Porque igual tenía unos amiguitos Pero no, doy gracias a Dios De que O sea, se me venía Pero no ya como a sexo Ese cuarto Porque en la edad que están Estamos Es que ahí no tienen como entrar Tal vez No, no, pero O sea No, no En ese sentido Yo sí le he respetado mucho a mi mamá O sea, no Para que mi mamá es mi mamá Yo creo que eso sí se merece mucho respetar Pero no te estamos en tu cuarto Y has dicho No, sí Yo sí Pero siempre no a la vista de mi mamá O sea Obvio No, 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 no Yo siempre lo sé Mami No sé Bueno, pero Total es que yo Ismael Lunes, lunes en Ambates Feria Puta, los lunes Que ves Tenía hasta las Mami Tres de la tarde Tres de la tarde le ayudo Como aparte de eso Hacía deporte No, no Este huambra me ha sacado Canas verdes No, Diosito Imagínese Siete años Huambra, hijo de puta Chillaba por el Taita Diosito lindo Cómo chillaba por el Taita Imagínese la mamá Y el hijo llorando Bueno, yo ya trataba De olvidarme Ya Ya bueno Ya pasó y todo eso Y por aquí Tendría yo la culpa La culpa Huambra, chucha Y su madre Cogía ya lo que sabe Porque él dormía Y hasta ahora El hijo de puta Duerme conmigo Coge Salía siete El Ismael A los siete años Ya le puse psicólogo Ya Se puso mal Le metí en la federación Federado Competencias por todo lado Aquí dentro del Ecuador Y ahí van a llevar Si no me equivoco Era tercer velocista En vallas del Ecuador Hijo de puta Hombre, hijo de puta No decide salirse Ya Mi orgullo Pero yo más le metiera Por el problema Que se quedó Ahorita Usted Me imagino Ya deber pasar Pues eso Que asimiló Que no era Lo que hacía Y me imagino Que ahorita Donde vaya usted Ese es mi hijo Porque algún familiar Dice Ah, es tu hijo Es el que sale En las redes sociales O no No, bueno Bueno, le cuento Que cuando yo estoy Por Ambato Y todo eso Oye Haz el favor No me vuelvas a decir así Yo te lanzo algo ¿Verdad, Ismael? Ya Salud, señor Si le piden fotos En todo caso Pídame usted Que me tome Ustedes que me tome ¿Si le han pedido fotos Por ahí? Si Al menos a los viejos ¿Ya? Me viene a pedir fotos Digo, desnuda o Eso sí es The Gunsters The Gunsters Chucha Chucha Qué huevada Esa estuvo buena Oiga Tenemos otra preguntita Para acá Que dice Ismael ¿Es verdad que tu novia Solo va a tu casa Por el frutifantástico? No, nunca he ido a mi casa O sea La casa Que vives acá En la ciudad De Quito No, no ¿Y tendrás novia? No Es para las preguntas Yo le voy a contar una anécdota Así Ismael Se cabreó este rato Hasta en un momento Estaremos Estaremos para ahí con Ismael Y Y hay evidencia de eso Le fuimos a dejar en un lugar De esos Que van personas grandes Fue muy chongo Voy a creer Y eso que le contaba A él antes ¿No? Le dejo en manos De ese señor manejador ¿Cómo se llama? Omar Omar Y de la señora Oiga Por los telos Casi se la jala usted No pues Chucha La señora No va a saber En dónde está el marido ¿Ya? Y yo que sepa En dónde está él ¿Y cómo se llama? No concretas La verdad Chucha Me estaba sacando recién No concretas Justo entró mi mamá Y no Mamá es mamá No, no, no No, no No, no No, no No, no No salió nunca el video No, no sé Algo pasó ahí No, no Es que yo Hice que borre en el video ¿Cómo va a salir esa hueva? No, ñaño Nunca ha sido el chongo Nunca ha sido el chongo Lo mismo Pero más barato Nunca me viene Voy a creerle Disculpenme Nunca me viene el chongo No, vea Si tiene La boca Los ojos Se le ve de puto De pícaro Bueno, no le podría Si chonguero Pero voy a creer Todos son putos Oiga Voy a creerle Que nunca ha ido Ni Que bonito que lo estamos pasando aquí En Entre Tragos Ya estamos entrando en Candela Recuerden que Entre Tragos Es un programa en donde Es una charla súper chévere Ahora mismo con Ismael y su mamá Vamos a otro segmento En donde tenemos muchísimas más preguntas Que nos hicieron Y yo tengo una sorpresa para ustedes Del día de hoy Queremos agradecer a Whiskey Cartago A mis manitas de Cartago Drinks también Ellos hacen esto posible Vamos al siguiente segmento También, también al Candil Plus Ubicado en la ronda Cuando quieran venir a chumarse Vendrán nomás Oiga, yo vine acá Cuando Ismael estaba escapado ¿Acá? Justo está la ronda Ya he hecho mierda He hecho pedazos El hijo de puta No se enamora de una venezolana O sea, salió hablando Concha Oiga, no, 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 no Ahí sí fue lo peor Se me acabó mi vida Y le hablo en serio Le hablo en serio Se me acabó mi vida Ah, sí Ok Pasan los momentos feos Sí, sí, eso sí Que nunca pensé de él eso Y yo cuando me acuerdo Le juro que este guamba De hecho nunca se ha topado ese tema Pero creo que Chucha, uno como juega ¿Me enamoraste? No, sí, sí Oiga, ¿y sabe qué? ¿Qué le han querido ver? Yendo a la realidad, sí Chucha, ya llora No, yo estaba borracha Mi mamá, a ver No, oye Ismael, lo que vos me hiciste Desde ese rato Me dolió Oiga, no, es que O sea, yo como le decía Bueno, o sea, a mí no me interesa Que ese rato quiera Hacerse de compromiso De lo que sea Con esa muchacha ¿Te ibas a casar? O sea, nada Ni casarse, irse Y la más interesada Era la mamá de la hija Ya Que a veces me confundía ¿Y qué? Decía yo Pero qué Ismael Pero qué vas a vivir O sea, yo decía Y ahora se vaya Cuando bueno Yo le dije ya No, yo le dije muy bien Que se vaya Que se vaya Dije muy bien Que se vaya llorando Y tanta cosa Pero era así De un rato a otro Eso sí me hizo falta Y yo eso le tengo grabado Soy de las personas Que nunca me olvido De las cosas Que más De las cosas más Que me hayan hecho Las personas que yo Quiero que yo ame Nunca Y mis hermanas A decir Oye, pero Boja, límpiatelo Limpia de tu corazón Eso Si no Sana tu corazón No, olvídese Sana tu corazón No puedo Y este Ismael Lo que me hizo O sea Vamos al grano ¿Se escapó de Ambato? No, no, no Fue en Ambato Y no se escapó Bueno, también Él es de las personas Que por más que me duela Él es franco Sí, nunca, nunca Nunca me mire O sea, le ha dicho Mami, me voy A todo mundo Pero a mi mamá Nunca le mentira Ya, mire Que yo me quedo muda Digo, no Pero Ismael Al principio le tomé Así suavecito Cuando yo que me voy Hijo de perra Y yo más me fui Porque yo pila O sea, pregúntele Al puta Yo soy más que chapa Soy más que De esos Del goe ¡Llámenle a la policía! ¡Me están matando! Más que eso Puta, yo le analizo todo Vea, ahorita que estoy aquí ¿Qué cree que le analizo? Ok, que ha sido Buen tomador Que bestia No, todo le analizo A usted A todos Analizo del Catago Al whisky Catago Qué bueno, ¿no? Ok Pero eso me dejó marcado Y hágale entender A mi hijo Y llegando a la conclusión Y a todo Y a todo Lo que quisieron Es darle la carita De mudo Aquí tengo Aquí tengo mi plata No, no Le iban a tener trabajando Aquí tengo mi banco Porque yo No tanto así No tanto así Pero en qué se querían basarse En que, bueno Pues aquí Yo estoy mal Y como la familia Más o menos No, no puedo decir grandota No, no, no Más o menos No más De posibilidades Y mi desesperación Como madre ¿Qué tenía que hacer? Vale a mi hija Entregue Chuta, no, no, no Ni vaya ahí ¿Dónde estás mi hijo? Porque él supuestamente Se iba Con la chica Y a la señora Le pregunto muy bien Le digo Entonces se va Yo ya he aceptado El dolor Que se va mi hijo Sin saber hacer nada Pienso yo Digo, pero ¿Y usted cómo le va a cuidar? Hace el video Sí, lo consigue Ya, y Pero usted señora ¿Cómo usted me garantiza De que en caso De que mi hijo Vaya a tener relaciones Con la chica Usted no le vaya a mandar preso? Porque Yo ya Sí, yo ya Tenía 14 años ¡Uy! ¡Mucha madre! Mire que yo Yo ya me fui a la policía A averiguar todo Yo no soy de las dormidas Fui a la policía A averiguar Que está ¿Qué bestia? Me volví Eso es lo peor Peor y algo Que Que me dejó marcada Soy de las personas De que A mí me marcan Y no me olvido Me dejó marcada Y ese temor Yo tengo O sea No porque digo Porque Yo decía ¿De qué se va a defender? ¿Qué va a hacer? Dios no quiera Yo decía Estos tipos Porque supuestamente Iban a pasar la frontera La iban a llevar a Chile Dios no quiera Le ponían unas maletas Y yo decía Enseguida fue la droga Pues lo que hacía No Eso fue lo peor Lo fatal Oigan Esta conversación Se pone bueno Como les digo Gracias a mis panitas Que asistieron El día de hoy A este podcast Claro que sí Sírvame nomás Vamos al siguiente segmento Vamos a tomar Un pequeño respiro Porque tenemos Algo que mostrarles Aquí En Entre Trajos Engánchate Comenta A qué invitado Quisieras ver En nuestra Tercera Perdón Tercera temporada Tenemos Tenemos ¿Qué quejado? Oiga ¿Qué tal de que Quejado? No, no lo diga Díganos En el siguiente segmento Oigan Y gracias A mis panitas Del candil De la ronda Que tiene Una cerveza Súper chévere Cerveza Arlequina Oigan A mis invitados Oigan Tenemos Tres cervecitas Aquí dice Tenemos La agata Por favor Sí La agata Agata La espinela Y la Citrina A ver Discúlpeme Discúlpeme ¿Qué me decías Que tenías A ver Tenemos Tres cervezas La agata La espinela Y la citrina Son cervezas artesanales ¿Cuál quiere usted? No, no, no A mí Discúlpeme Me dio el whisky Muchas gracias Con whisky A mí no me voy a ir con vergas A meterme A cambiar O sea ¿Qué quiere hacer usted de mí? Capaz que quiera abusar de mí Con los hijos sentidos ¿Qué le pasa? Ah, no, no La que le viene La que le viene Que se saca Para esto Oigan 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 ¿Qué cervecita quiere? La que sea Yo de usted Si quiero Ah, claro Pues vos si no Ismael Yo de usted No, no de poder tomar Puta Como toda la vida Donde metes la cabeza Puta Por ahí tienes que salir Oigan Oigan Yo de usted Si quiero abusar ¿Qué cerveza quiere? La agata 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 Espinela Y citrina La citromicina Gracias Ismael Vamos a ver Ok Caramos esto para atrás Nos avisa Si estamos bien Si estamos sirviéndole bien Si estamos bien Chucha con él ¿Cómo me estás sirviendo? A ver Si estamos bien ¿No es cierto? Síganme por ahí A los panitas del candil Plus Gracias Por este Acolite Que nos están dando Al día de hoy ¿Qué es lo que vamos a sacar? A superar Te has venido a aventar A despertarte Si de a pato Me admiraba ¿Quién citó? Yo quito que hacer La madre con la gente ¿Me está sirviendo? ¿A qué? Sí, lo tengo Acepto 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 A ver Aquí ya tenemos La cervecita de Ismael Oiga Que buen servicio A ver Mírenme Ablequina Ablequina Ok Un aplauso Producción Vamos ahí Oiga Cuidándome Cuidándole Vaya la mierda Hay una cervecita Que sea morena O sea media Esta es clarita La gata Ok Vamos ahí A mí me da Esa cervecita morena Ok Ahora sí viene Oiga hasta esto Vaya contándonos Un poco A los cuantos años Ismael comenzó A tomar La verdad Sean los francos Los 19 Los 19 Y tu primera chuma De adeveras La verdad Mi primera chuma Que borraste Que borraste Que hasta aquí Todos hemos tenido Creo Una buena Sí Me chupé En la casa Pero no me acuerdo Cómo llegué A la casa Ay Diosito Vean Hasta el día de hoy Por eso no me desperté Y ya mi mamá Me estaba puteando Dije ¿Cómo llegué? A mí lo que me ha atemorizado Es siempre Que se vaya a tomar los caminos Que se vaya por otro lado Las incumbencias Y todo eso Eso es lo que a mí me ha atemorizado De ahí Que vayan a querer abusar del guagua También No hay tantas carichinas ¿Sabe qué? Cuando hacía esos videos De un hijo Que se fue muy riquito Sin querer ofender Sí Ella pensó que me gustaba ¿Sabe qué? Yo pensé que me gustaban los hombres Yo lloraba Yo decía No Este mojito Y ahora Algún dato animal Algún dato Fui boca suelta Y todo eso Yo lloraba Y hasta que un día Le senté a mi hijo Y le dije ¿Qué pasó? O sea Pensó que en realidad Era gay Cuando se viste de mujer Y si Si vio ese video Que le hizo Que le mojó A Felipe Crespo Ah no Sí Pues daba un muchacho Le besé Y yo dije No te da asco Ismael Puta Un día Llegando a la casa No me cojo Los huevos No se tiene huevos Oiga Ya Ya que estamos En confianza Ismael Tiene huevos Para responder O no tiene huevos Para responder Responder En ese sentido Veámoslo Primero En mal sentido ¿No se había dado? No, no, no En el sentido Sexoso Pudiera ser Bueno Le he visto a mi hijo No es morboso ¿Ya? Y él me ha dicho O sea Tampoco es de las personas Que le gustan Insistiendo No A él le chiflan No Vamos a pasarme una cerveza Ya me voy para allá Como yo le he dicho Tienes que ser bastante Prudente y educado Ismael Tú vienes de una mujer Tienes una hermana mujer A ver ¿A quién es que le gusta El moreno? A usted no A mí A mí Ok A ver Tenga por aquí Tenga por acá Oiga Es primera vez que yo también voy a probar Yo mismo me sirvo Me doy el vuelto Déjeme sentarme por acá Permiso Hasta eso Fíjanos Cazán El dicho siempre es Esmael Que tiene que aprender A respetar La mujer ¿Ya? Primeramente Cuando se quiere Venir a conversar O algo En el grado De alguna fantasía ¿No? Ok Yo le he dicho Mira Tienes que pensar Que tú vienes de una mujer ¿No? Tienes una hermana mujer Tienes una sobrina ¿Ya? Y a ti no te va a gustar Por ejemplo A Ismael le gusta Que alguien le moleste ¿Ya? ¿Sí le gusta o no le gusta? Le gusta ¿Es el oso? No le gusta No tanto Más o menos Pero no le gusta Batanerías ¿Ya? ¿Ya? Lo mismo es para la Sobrina ¿Ya? En la casa igual De que Otra de las personas También que Hay gente De las personas Por ejemplo Mi hija De repente Vaya el esposo Por ahí De que No se Le pasa ¿No? O sea Que no O sea No eres celoso Para nada Si alguien viene Ahorita Y le molesta A tu mamá No es que Chucha ¿Qué te pasa? No Que tu mamá Sea feliz Claro Siempre y cuando Eso es Para respetar Ok Listo Listo Ya Oiga Que chévere Que ha sido Compartir con ustedes Quiero darles las gracias Por haber llegado Hasta este segmento Nosotros somos Entre tragos Es un capítulo En donde Conversamos Si hay algo Que nos quieren contar Si hay algo Que se quedó Por ahí Que no hemos preguntado Porque también Tenemos más preguntas ¿Ves lo que eres? ¿Ves lo que eres? ¿Ves lo que eres? Siempre haces quedar mal Oiga Tranquilos 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 No pasó nada Esto es Gajes del oficio Estamos viviendo A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver Cuidado Vaya a tener vidrios Pero ahí no La noche Es un chamaco Esto estaba Para maravilloso Oiga ¿Qué te pasó? Menos mal Que fue el orden Que no empezamos Este sí está buenazo Dejate Oiga Todo se bota Menos de trago Oiga Si se juntó ¿Está bien? ¿Está bien? No, eso Pero ahí sí Díganle Comenten aquí abajo Todo se bota Menos de trago Es como la vela ¿Cómo va a botar Trajito lindo? ¿Qué tan ya Bonito que ha sido? ¿Qué es? 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 Cosa que ya ahora En la familia Al lado Sí, al lado Porque si no Corre No Es que me hace quedar así Va donde los clientes Parece que toca Empezar una pulmita de huevos Cuando va donde los clientes Van un tranquilo Ahí es una idea Es que no se me hace Es que no se me hace Es que no se me hace No, eso es loco No, no sé A quién es el loco carajo Oiga Oiga Tenemos una preguntita Por aquí Un poco más relajada Ismael Sánchez Con el corazón en la mano ¿Te faltan sueños por cumplir? Muchos me faltan Me faltan No sé Yo quisiera No, también mi mamá Confía en esto De las redes sociales Pero no No sé Yo quisiera No sé Juntarme Hacer Una hermandad Con todos los Influencers de aquí De Ecuador Creo que nos falta No sé Nuevas unidas ¿No? Porque se podría sacar Mucho, mucho contenido No sé por qué Se agrandan Al momento de Tú Tú que lo estás viendo ahorita No te agrandes De añito Oye Estamos así El mundo da vueltas Exacto Mañana No sabemos Yo le cuento rapidísimo Yo conocí Ismael En un rodaje De Una youtuber amateña Justamente Mi mamá estaba por ahí Yo llegué ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿No? ¿No? ¿Cuándo yo veo ahora Uno de los más virales Es Víctor? ¿Millón? ¿Tres millones? ¿Cincuenta y siete millones? ¿Quién le ha agarrado a la mamá Y le hace así? ¿Sí? Mire, yo siento a Ismael Empulcado Y le pongo ejemplos ¿Se siente orgullosa Ustedes, Madre, en este momento? Sí Sí No lo estoy orgullosa No lo estoy orgullosa No lo estoy orgullosa Yo sé que mi hijo me tiene a mí Y mi hijo no va a caer No va a caer porque Soy una persona de trabajo Y a él le he enseñado Hay que salir adelante Hay que salir adelante Tiene una muy buena escuela conmigo Y soy de las personas Y le digo Le pongo ejemplos Mira mi carajo Y él muchas de las veces Muchas de las veces Él me ha dicho Me ha dicho Mami, ¿y por qué conmigo enojado? Y cuando van de sus clientes Ustedes se van a cedir Es que así tienes que ser ¿Por qué? Porque tú vives de ellos Yo no me puedo ir enojada A mí no me debería ser enojada Es rarísima vez Que yo esté enojada Pero que yo le hable a mi cliente Pero ya es porque Ya en realidad Me sacó de beneficios Oye Ismael Nos estabas contando Que uno de tus sueños El sueño que te toca el corazón Creo que todos tenemos Uno de esos Y días Chuchas En las lágrimas Pero tu mamá es muerta No, mi papá es fallecido Mi papá es fallecido Yo vivo con mi mamá Mis hermanos Pero uno de esos sueños Que tú digas Bueno, pero ¿Qué quisieras decirle a tu papá? Ahora mismo Que he logrado muchas cosas Y aún me falta Por lo largo Muchísimo Muchísimo A veces la familia No es lo que uno espera Y a veces la familia quizás No era en el que creía Y cuando estás queriendo lograr algo Ahí sí eres familia Y para mí Bueno, no va en mis principios quizás He visto a mi mamá Sufrir muchas veces Por este tema de la familia Porque déjenme decirle Voy a utilizar su palabra Pero hay veces que la familia Es una verdad Sinceramente Y bueno Ya nos desviamos del tema Ismael Tu sueño Que te toca el corazón ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Dónde? Bueno, vemos Así como si tienes el fórmulo Todavía esperando Que me esponja No, no, no Es que a la verdad Siempre eres así O sea, a veces sí Pero si yo te hiciera Puta, si yo te hiciera Puta, ahí sí me cuestionaras No, no, no A ver, Ismael El sueño que de verdad Quisieras conmigo en este momento ¿O sabes que quieres llegar a eso? No, yo creo que como cualquier persona Tener su carro, su casa A verle bien a su mamá Eso es lo primordial Desde que tienes siete años Que no has contado a tu mamá ¿No has visto a tu mamá Hasta el momento? No, mi papá no Sí me hace mucha falta ¿Crees que te ha visto? Sí, sí me ha visto Sí te extraño A veces me hago el duro Pero Bueno, en ese sentido Del papá Como les decía Hace un momento De que Ismael mucho Cuando fue niño Cuando Bueno, pasaron cosas Que sí No, no es la vida No, no puedo hablar mal Ni nada de esas cosas Pero el problema Como le he dicho a Ismael Fue de los dos De tu papá Y bien No fue tú El día en que tú Le veas a tu padre Y de hecho En unas cuantas ocasiones Me ha visto Ismael a mi papá Y no que él ha querido Tener un poquito De 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 No tiene por qué Reclamarle nada A su padre ¿Por qué? Porque él está En el mismo camino De ese don Entonces Si ve Ve Él Las Las Imperfecciones Ve En el papá En la mamá No cometa los errores Me costan Tío Es en la boca Y trate de hacer Mejor las cosas Si no cometa Tal vez Lo que sabes Que el padre Y la madre Es más Ahorita viene El día del padre Y yo le he dicho Y todas las veces Al contrario Él mejor me ha dicho No Es que mi madre Esa no me tiene Un poquito de resentimiento Pero que me le he dicho Y a él Es tu papá Algún momento Yo le he dado Que sí Sí La vista Toda Puedo decir Que no Le he dicho Ismael Vea Si Ve a tu papá Cuando tu papá Se ha asomado Así te da ¿Qué cosa es que Tienes que despertar Tienes que querer Le cal Porque siempre Me ha preguntado A mi papá Siempre Me dice A mi papá Y le he dicho Llegó un momento Que le dije A mi papá Bueno Mi función de madre Llegó hasta aquí Si tú como padre Le necesitas a Ismael Sabes dónde estás Sabes dónde De teléfono Ismael Si tú le necesitas A tu padre Igual Sabes dónde vive Dónde está Sabes el número De teléfono Y se ve Y función llegó hasta aquí Hasta ahí Hasta aquí Para usted Rapidito Vamos a hacer Unas preguntas rapidísimas Y usted nos responde Conciso Nos vamos a trasladar A cualquier momento Que yo le pregunte El momento Más difícil De su vida ¿Lo recuerda la misma? Si Nos cuenta Un pedacito pequeño El momento Más difícil Fue Cuando En mi adolescencia Papá de Ismael Nos llevó Y me quedé Con Ismael Y fue tan difícil Escucharle a Ismael De que Abría la ventana A la madrugada O de noche Y sabía decir Papito ¿Dónde estás? Papito Papi Papi No me dejes Papi Era tan difícil De que yo le cogía Y me abrazaba Y al mismo tiempo Que estaba dolida Y me abrazaba Y nada Algún momento Le fui a buscar Por Ismael Y Ismael Le dijo Papi Yo no quiero Que me dejes Porque yo no quiero Ser Ni mi papá Y no descuento Cosa que yo Nunca le enseñé Nunca le enseñé Y fue donde Me quebró El corazón Y me quebró El alma Y el papá Cogió Y pensó El papá Que yo le había enseñado Y fue mentira Y a mi hijo Y ante Dios Fue mentira Con la reacción De Ismael Que le pedí al papá Que me la reje Y el papá Me cogió Y pensó Que yo le enseñé Y fue la reacción Lanzarme al teléfono Y donde Fueron palabras Que a mi me llegó Y dije Ismael Nos fuimos Porque yo no me fui A decirle Que no le deje A Ismael O sea que no creo Que le deje a Ismael Porque como le estaba Con la señora Por eso Que no le deje a Ismael Porque no quería Trotar a Ismael Y fue tan difícil De que él Abría la ventana Y no quería Mucho a su papá Y hasta ahora Siento que le quiera Porque él pregunta Él quiere saber Del papá Y me dice Mami Que me hagan Del papá Y no ándate Ándate El problema Siempre le digo El problema Fue el mío Y de tu papá Sí pero Es el orgullo Sabes de Ismael El orgullo del papá No sé Que bueno Los hijos Estamos para buscar A los padres Pero también Los padres Se ganamos Buscar a los hijos Peor aún En una crianza Como veces Me digo Ismael No digo Que fue Un sacrificio Porque yo le traje Al mundo Yo estoy para Desparrarle Siempre En las buenas Y en las malas Lo que sí quiero Que haga las cosas Derecho Que estese bien Que no se va a borrar Los caminos Ismael Es una persona Que yo a veces He pensado De que está Haciendo las cosas Más En el bien directo Y sé que Muchas de las veces De no hacer las cosas Más por pensar en mí Por pensar en mi papá Sé que le quiere mucho Pero ese Es el orgullo El orgullo De que no le buscan El orgullo De que no le buscan Pero yo Llegué Al momento Soy de las personas Y él Decir a Ismael Verás Cuando yo te digo Hasta aquí Hasta aquí Llegué Se acabó Se acabó Así no estés Se muriendo Así yo llore El ámbito Y más de sangre Hasta aquí Llegué Hasta aquí Un aplauso Por favor Para esta mamá Que nos deja Muchísimos Muchísimos Aprendizajes El día de hoy Y también tenemos La misma pregunta Para ti Ismael Pero ya sabemos Un poco más De tu vida Más a fondo Pero ¿Cuál es el momento Más triste De tu vida Que te ha tocado Tragarte Y que tu mamá Hasta este momento No sabe Quizás puede ser Ahora mismo Que estés en Quito Porque quizás Te tomó Muy duro Que te hayas miedo Y toda la cuestión Cuéntanos Habla Pues habla Chucha Que estás ahora Pon huevos Habla ahora Así como Cuando te quieres Alocar conmigo Y hacerte resabiar Qué legado Qué feo Qué feo He tenido Para comer Me ha sido difícil Pero no es hombre No es hombre Y tiene que seguir Y me tocó Decir en el video Que si me han parado Y eso Con los videos Yo me llevo Una frase Que dice Que no todos los días Son de tormenta Para mí Ismael es un muchacho Muy talentoso Y se lo he dicho Varias veces Y no he tapado El tema Que no todos los días Vamos a estar mal Todos creo que Nos pasamos por esos momentos Y nos enseñan A ser más fuerte Creo que vas encaminado Por un buen Buen camino Estás haciendo las cosas Muy bien Como dice No te debes descarrilar Para mí Estas conversas Me gustan muchísimo Entre tragos Me ha dado Muchas anécdotas He escuchado Muchísimas personas De influencia Que ya Algunos dicen No los males Caminan Borrados en plata Pero Perdón ahí Es que le corten Y es más Que le sirva Este Siga nomás Este Me da gusto Justo a mi hijo A ver que yo Si te va bien Esa hay más No gusto Fue mal Mal Bueno Pero no Este No me da gusto ¿Sabes por qué Mijo? Porque mamá Yo nunca te faltaba Porque esto Hasta por la ciudad Nunca Mi persona Como mamá Te hizo faltar Mal Bueno He tenido Mi familia Igual que Para ti Si vos sabes Que te ha apoyado Muchísima Y solamente Lo que tú tenías Solamente Yo digo solamente Esto Pero grande Para ti Lo único Que algún momento Tú siempre me decías Alguna vez ¿Y dónde está mi papá? ¿De qué me sirve De que tener todo? ¿Y mi papá Dónde está? Bueno Cuestiones de la vida No vas a hablar No vas a estas cosas Pero Que bien Mijito Que tenga sangre Sí Cuando yo A veces Se vio Bueno Gracias a Dios Conmigo De mi trabajo Y la comida Nunca No digo grandezas Pero Vea Discríbete A mi cuñado Gracias A mi cuñado Igual Tienen que valoren ¿Sienten que Tiene que haber pasado eso? Sí Yo siento que sí Tiene que haber pasado eso Y tal vez pasará más cosas Claro Porque Las personas Se van a saber valorar Lo que sí le digo a Ismael Ismael Nunca Nunca De los nunca Por más enrojada De este Por más que a veces Yo te digo No Hasta aquí llegué Y yo me conozco Y yo me conozco Que hasta aquí llegué Pero lamentablemente Contigo no puedo hacer Hasta aquí llegué Pero va a haber un momento En que sí Que te deje Y todo eso Hasta que sepas valorar Este valor es Tu mismo Un centavo Valores un centavo De lo que tú haces A buena hora Gracias a que A que tú Estás pasando estas cosas Y así se pasa O sea El trabajo es ese A veces el trabajo Yo te he dicho A veces uno se baja A uno las personas Le humillan Y yo te he conversado A Ismael Mi trabajo ¿Vos has visto? ¿Vos has visto? A veces es muy llante Y yo te he dicho Pero nunca Nunca Ismael Pierdas la carne Siempre tienes que ser respetuoso Del enemigo Necesitas Del enemigo Tú algún rato Vas a conseguir De la persona Que no es amable Y tú tienes que aprender A ser humilde Amable Educado Generoso Hay que saber Y trabajar A las personas Y tú tienes una muy buena escuela Conmigo Que muchas de las veces Tú me has preguntado Mami Pero ¿Y por qué conmigo Así enocas? Contigo así Porque me sacas de aquí Si no me haces caso O sea Es el problema No me has hecho caso Y soy de las personas Que me estremece Y cargarme mil esposas A ser No porque nadie me ha obligado Sino que porque He sido así Una persona así Oiga Hay 10 hijos No madre Te sacaste el sombrero Oiga Ismael Si en este momento No Fueras creador de contenido Aparte de lo que hablamos De ese momento Y tú vas a entrar A la escuela A la policía Y todo eso ¿Qué te hubiese gustado ser? Si no existiera Esa de las redes sociales No yo creo que me hubiera hecho Al dolor Y me hubiera hecho Militar o policía Si las redes sociales Acaban mañana ¿Qué harás de tu vida? Si las redes sociales Acaban mañana No me gustaría ser comerciante ¿Comerciante? Sí como mi mamá Sí Vender mi local O sea Yo creo que por eso Sí Yo la meto bueno Sí Yo le he enseñado bastante Y bueno Por ese lado O sea Como que Yo siempre he querido Que mi sociedad Es una persona profesional Y siempre le digo Hasta ahora ¿No? No hay que estar Para estudiar Tiene que tener su título Tiene que tener su título Tiene que estudiar Tiene que prepararse Si no ahorita Me digan Que mi mamá Yo estoy en el día Yo sé que mañana Ha pasado Después va a estudiar Va a tener su título ¿Usted en las redes sociales ¿Ahorita le veía como un hobby? O como algo que se está divirtiendo Y ha estado teniendo beneficio? Antes yo le veía como un hobby Como un pasatiempo Que es más Me gustaba De que De que me le metí De mi teléfono Y hasta ahora Me gustaba Y yo le he dicho A ver Ismael Tú estás trabajando Con el teléfono Y le he dicho A su lado Pero yo donde me cuenta Bien Es algo de que Es un trabajo Es un trabajo Es un trabajo De esto De esto Y bueno Cuando yo vine la primera vez A Quito Acá Cuando mi hijo Por algo me llamó O me necesito A Quito Yo vine Pero yo Yo más No, no, no O sea Yo más no vine por esto De hacer De ser famosa De ser famosa De que va a ser esto No, no Pero igual yo le alcolité No, no Mi tema fue O sea A ver De que mundo Se estaba hablando De que es lo que hacía En dónde En qué barrio Es lo que le estaban viviendo Cosa que Que Ismael Cuando vino para acá Y como que Si se me van las lágrimas O sea No quiero decir Que yo le quiera Le vaya a decir Al contrato No, es que no Es que porque vos llorabas Yo quise hacer esto Yo me regresé Yo que para ti No, no A mí me duele muchísimo Cuando tomó la decisión Decir me voy de ambato ¿Le dolió mucho? Sí Uy, no Usted no sabe Y hasta el momento Para mí es bastante difícil Porque él ha sido Mi mano derecha Para el corazón Aunque con puteadas Ángel Con habladas Con vergueadas Y todo eso Ismael Tenemos que ir a casa Vamos de acá Y ahorita estoy sola Ahorita yo trabajo sola Pero ¿sabe qué? Yo le demuestro a Ismael Que yo no me estanco No porque él no está O no porque una persona Me está Yo no me estanco Yo tengo una visión Bastante fuerte Bastante adelante Lo único que me pido a Dios Es que me dé fuerzas Para seguir luchando Y para verle Y como le dije a mi hija Bueno, yo tengo dos hijos Yo no creo que eso Oiga, yo me lo había creído Yo me lo había creído Hasta la pensé que tenía diez Tengo dos hijos Mi hija Igual mi hija sabe defenderse Mi hija vive cinco Déjenme contarle rapidísimo Yo creo que Rapidísimo Corríjame Antes Nunca se había dado una conversa Entre ustedes dos No, jamás Ya Creo que a veces Puedo decirlo yo Quizás Lo tomo yo El trago Quizás nos hace hablar Un poquito más A veces nos cohibimos Está mal eso Yo lo recomiendo Que los menores de edad Tomen alcohol Nosotros no hacemos esto Con el fin de que Los menores de edad Tomen alcohol No promovemos eso Ne hacemos campaña Para que vayan Y mañana se compren un whisky Y comiencen a tomar No No, no Es más O sea No solamente los menores de edad Tienen que aprenderse A tomar un trago A tomar un trago O Dios Tal vez en esta conversación Ismael Yo no le he citado Pero bueno Se dio la oportunidad Pero yo Yo tengo Ahorita Este segmento Es del cara a cara En donde ustedes dos Yo quiero que usted le diga Rapidísimo Algo rapidísimo Viendo a los ojos de Ismael Algo que Se ha estado Cohibiendo usted Por mucho tiempo Y quiere decirle ¿Qué pasa si tira a Ismael? A lo que sea A su vida Al TikTok A lo que sea Algo que usted se ha guardado Desde que se vino a los ratos Y no se lo ha dicho Bueno Soy de las personas De que trajo Por favor Por favor Producción Estamos dormidos Estamos dormidos A ver Por favor De Jesse No, no es Jesse ¿Cómo se llama? ¿No es Jesse? Pero la producción Salud ¡Ah, linda show! Háganse lo más De Jesse Y le ponga Un poquito de Jesse Un poquito de Jesse Un poquito de Cusita cabaretera Aquí Frente a frente Lo tiene Ismael Rapidísimo Porque Ismael Va a hacer la misma dinámica Algo que yo Me haya prohibido Y bastante agradecí De Israel Así Mirando entre los ojos Otra vez Perdón Le corté la distribución Ok, claro Vamos ahí Si, dale De que mirar Entre los ojos Por eso De que Yo te amo muchísimo Te amo así Bastantísimo Bastantísimo Eres La mitad De mi corazón A pesar de los Inconvenientes Que hemos tenido De que pienso Que toda la vida Tiene Aspiro y anhelo De que en algún momento Vas a ver Si vas a A sacar un título No para mí Aparte de las redes sociales Que ahora Entiendo lo que es Es un trabajo Bastante de esto ¿Sí? Es un tiempo De que se te ocupa Todito Se te ocupa Todito De que Quiero decirte Que te amo Muchísimo 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 De que eres De que eres Mi media cuerpo No solo tú Estoy pendiente De ti De ti De ti De ti Esmael Sí Porque eres la persona De que necesitas Aún de mí Sabes muy bien Que Igual a tu hermana A mis dos hijos Se les amo muchísimo Quizás a tu hermana No estoy tanto pendiente Porque ella ya está formada Ella ya tiene su vida Ella ya tiene esto Y te cuento que tu hermana Te adora muchísimo Tu hermana sufre muchísimo Con ti Tu hermana está bastante pendiente Y tú eres un grato Está muchísimo pendiente De ti Hablando solamente aquí Del círculo Que somos Somos poquita familia Somos Tu hermana Tú Y yo De quien ahorita Me tienes Nos tienes bastante pendientes Todos en casa Y ahora me estoy pidiendo A mi hermana A Patricia Nos tienes bastante pendientes De ti ¿Qué será de Ismael? Pero es No difícil Es una obligación De una madre Estar pendiente De su hijo Estar pendiente De su hijo De sus hijos De ver cómo están Que están De ti Y muchas de las veces Cuando hemos tenido ojos Hicimos esto De tener controles fuertes Y yo te he dicho siempre Bueno, cuando tú seas padre Me vas a dar la razón Que no te voy a dejar Especialmente cuando las cosas malas Y el sentido de que tú consigas Una chica Una roba Y como me he dicho Tu hermana O sea, yo no soy de las personas De quien me lo sé escoger O sea, quien me hace Es alta placa O sea, lo único que te he dicho Sabes qué Tú tienes que ver Una persona Que te apoye A ti Para salir a la vida Tienes que ser bastante Varón Varón en qué sentido En el sentido de Afrontarte De mantener A una mujer Pero aunque recuerde En conclusión ¿Aún no siente Que Ismael sale Del cascarón? ¿O le falta todavía? Le falta ¿Le falta? Sí, sinceramente Le falta salir Del cascarón O sea, salir del cascarón No es O sea, chuta Buscar el libertinaje Y tener mujeres Y tener mujeres Y de que yo me voy por acá Y que yo tengo una mujer Pero sí Centrarse un poco más Y a centrarse un poco más Y que tener Algo de que voy a vivir Ok, Ismael Rapidísimo Estamos a punto De terminar con Entre tragos Me gustaría saber Tú ¿Qué es lo que más Te guardas? Vamos de ahí Directamente a lo que vamos ¿Qué es lo que más Te guardas? Y en este momento Quieres decirle a tu mamá Al punto No, que me tenga paciencia En esto de las redes sociales Porque yo Yo sé que voy a triunfar Y no voy a triunfar Solo para mí Porque de hecho Tengo un gran corazón Y hay muchas influencias Que no les apoyan Yo creo que soy una persona Para apoyarles A las personas Que tienen mucho talento Y que yo voy a cumplir Mis sueños Yo le amo muchísimo Y creo que el momento Más duro de mi vida Sería cuando usted No esté conmigo Algún día se muere No, no, pero mi hijito Yo no voy a morir Yo tengo que estar ahí En la estuve Para mandar Cada vez que hagas Las cosas malas Cada vez que hagas Las cosas malas Yo te he dicho Con estado por más Puta enojada que estar Yo te he dicho Ismael Fue puta Así sea después de Mota No tengo que mandarte A la venta Oigan Esto es entre tramos Qué chévere Que se haya estado Con la conversa Junto a Ismael Junto a su mamita Oigan Qué chévere Que me la pasé El día de hoy Tenemos Ya para terminar Estamos a fin De entre tragos Tenemos una pregunta Que nos hicieron Muchísimo en las redes sociales Espera, a ver, a ver No, yo quiero agradecer De hecho A la Oya Antiproductora Yo le tengo que decir Dígalo, diga Porque Creo que he sido Las primeras personas Que me han dado la mano En esto Y he estado completamente solo Pero Estoy para ayudar A las personas Que de verdad Se lo merecen A ti Igual En este momento Quiero decirte Se ve que eres una persona Que te ha saltado La madre Que te ha desmirado Tanto a ti Como a algunas Otras personas Que me han apoyado Como el Loyalty Gracias Y hay que seguir Para adelante Que vamos a tener Malos momentos Pero hay que seguir Adelante Rápidísimo La pregunta Antes que usted me diga algo La pregunta Que todos me hicieron En redes sociales Y fue la más Comentada La que más nos dijeron Por ahí Y es Rápidísimo Ismael Sánchez ¿Tus bromas son fingidas? Muchas Algunas no Algunas no Por ejemplo ¿Cuáles son fingidas? Por ejemplo No sé Cuando tocan hacer Publicidades Obviamente Se les arma Y así Pero la mayoría Por ejemplo De las dramas Les juro que no son El video más viral El video más viral El del pollo ¿Se puede vivir De redes sociales? No, miento El firme Existe vomitando Tu tierra Oye ¿Se puede vivir De redes sociales? Sí se puede vivir De redes sociales Ok Aquí les vamos a dejar Sus instagram Esto es Entre Travos Síganos acompañando Todos los domingos Hoy me comprometo Hermano Todos los domingos Vamos a tener Un podcast Así sea con la vecina De las papas Oiga Muchísimas gracias Déjenme decirle Muchísimas gracias Me hicieron llorar Yo venía en el carro Le voy a ser sincero Antes de acabar este podcast A ver Dígame Yo venía en el carro Nervioso ¿Ya no? ¿Por qué? Yo decía La señora No es como en los videos Es que yo la vi tan seria Yo dije O sea ¿A qué rato me putea? ¿O a qué rato no me dice nada? Por hecho ¿verdad? O sea De hecho De hecho Muchas personas Mis clientes Amigas Muchas personas Que no me conocen Me tienen O sea De que chuta Me ven O sea Mi cara Creo que ha sido así De brava De nojera Pero yo no me veo así Estoy enojales Con Ismael En mi casa ¿Ya? Pero En algún momento Yo le saqué De acuerdo a una amiga Y siempre yo Tengo esto ¿No? Pero carita seria Pulito alegre Oiga yo tengo Por aquí Un regalito Para ustedes Por favor Ayúdeme Producción Tenga la bondad Oiga Ya les vuelvo Y les reitero Muchísimas gracias Por asistir al podcast Tenemos Pero sirvas Claro Es que esto era para algo Esto era para No A ver si Después ya les pongo A ver si Por favor Eso Ya lo recibo Oiga Que entre tragos Si se toman Si se toman Díganles Es que algunos dicen Oiga Solo se ponen colitas No No Si se toman Ok Pásenme por favor A mí me pueden hablar De decir De que la señora Se ha ido a tomar Si Si me gusta tomar Yo me voy a No me gusta O sea Verle Verle a mi hijo Compartir Para mí es difícil Venir Y él sabe Es muy bien Para mí es difícil Venir acá A Quinto Yo igual Mi hija me ha llamado Muchas de las veces Bueno Mi hija no le hace Estas cosas Es una persona De que quise su profesión Ese es un trabajo Pero Rismay le va a llenar De mucho orgullo Yo sé que sí Oiga Bueno aquí le tengo Un roncito de cartago Le voy a hacer entrega Pero que usted vaya Y se lo lleve hasta Ambato Y lo disfrute Con sus seres queridos Por favor No lo repitieron Diamita Diamita Aquí le llevo un cartago Pásenme Un whiskycito Un whiskycito Pásenme por favor Tenga la producción Este es Un roncito para usted Oiga No estará tomando Si no está su mamá Por favor No, no, no Te tomo un hijito Discúlpame Llevo más seguro Y me siento más tranquila Y le cuento que yo vendo Vendo licor ¿Ya? Sí, vendo licor Yo llevo un camioncito Donde llevo de todo Está en una tienda Y muchas de las veces Me dicen No hay la doña Estelita No tiene fiestas ¿No? Y me dicen Doña Estelita No tiene licor Y yo decía Sí, yo voy Y compro Una distribuidora En Ambato Yo le digo Denme una caja de esto Una caja de esto Para mi Y ven En mi carro Casi no Le cargo Porque uno Lo compone Y son ustedes Hijo de puta No, no, no 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 Venga Este huesquicito También es para usted Para que se lo tome Para mí Esto es Entre Tramos Un aplauso Producción Por favor Nos vemos Comenten aquí abajo Aquí en el chichado Por eso te está tomando Por eso te está tomando Que aprendas Puta Las buenas o las malas Chucha de tu madre Tienes que aprender Chao, chao Esto es Entre Tramos Chao, chao Este chao Oye, si fue sin planear Chao Chao